En la producción, también trabajan estrellas como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Ambos mostraron hace alguna semana sus personajes, Rick Dalton y Cliff Booth, respectivamente. Tarantino adelantó que esta película es probablemente la más cercana a Pulp Fiction que ha hecho. He estado trabajando en este guión durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluso en 1969, cuando tenía siete años, agregó, el prestigioso elenco se completa con las actuaciones de Kurt Russell, Bart Reynolds, Luke Perry, Damian Lewis y Dakota Fanning, entre otros. ¡Suscríbete al canal!